Tenemos una mala noticia para los jugadores, aunque esto es relativo y va a depender de las necesidades de cada jugador. La siguiente información proviene del filtrador Uncle Chibi. Como sabemos, Uncle Lu, otro filtrador, fue quien mencionó que para la 3.4 vendrá Hutao y el Heitam. Y como he dicho durante bastante tiempo, los personajes más esperados en tener un rerón para la versión 3.4 son Xiao, Shenhe y Yelan. Resulta que Uncle Chibi menciona que Yelan no vendrá en la 3.4, aunque tampoco da una fecha específica. Con lo que queda Hutao y el Heitam y otros dos personajes no confirmados. Se dice que Yelan es un personaje bastante fuerte y útil. En mi opinión es bastante útil. Y ya sabemos que suele hacer joyo verso con los DPS y soportes más esperados por la comunidad. Prolongar bastante su rerón. Lo mismo ocurrió con Kazuha, con Hutao ahora mismo e incluso en su momento pasó con Ganyu como DPS. Se espera que Yelan sufra el mismo destino, así que posiblemente no la veamos ni en la 3.5 ni en la 3.6. Esta información sigue siendo especulación y de fuente tenemos al filtrador Uncle Chibi. No obstante, igual se espera que Ayaka tenga un rerón en la 3.4. Esto porque como es bien sabido, ella tendrá un evento donde podremos jugar con su skin. Tal cual pasó como con la skin de Diluc, así que podríamos ver su rerón en la 3.4. De ser así, estamos ante una versión un poco complicada. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.